Muy buenas chicos, soy Garidri y estamos un día más en Call of Duty Modern Warfare Remasterizado Ya sabéis chicos, los que visteis el vídeo de ayer, si no os lo dejo por aquí arriba Ya os comenté que había una pedazo de actualización y aquí la tenemos chicos Call of Duty Days of Summer Los días de verano chicos han llegado a Call of Duty Modern Warfare Remasterizado Ya os comenté que había una actualización de... creo que eran 17 GB Algo así, que la verdad es que pues tardó bastante en descargarse Y chicos, vamos a repasar esta actualización ya que han vuelto a meter nuevas armas, nuevo contenido, nuevas caras Armas cuerpo a cuerpo chicos, la verdad es que está súper chetado Solo entrar en el juego nos encontramos esto chicos, Sol y Artillería Graves te ofrece algo especial para pardar este verano chicos Y con esto nos dan un suministro gratis de cabeza de cobre Que es el de verano, vale chicos Y ya quedará como fijo Vamos a abrir este que nos regalan Y seguiremos hablando un poquito de este tema A ver que nos toca Nos ha tocado uno de verano chicos Hemos visto y los otros son... Vale, pues bueno La verdad es que nos ha tocado mucha cosa buena Nos ha tocado un uniforme, un emblema y una tarjeta Con lo que la verdad es que chungo Vamos a abrir ya que tengo 30 más A ver aquí que nos toca ¡Oh! ¡Qué chulo! Vale, pues nos ha tocado un... Un... Vale, la personalización de una cabeza que está súper chula La verdad es que es muy guapa Luego tenemos un camuflaje y tenemos un emblema Chicos, mirad como queda La verdad es que queda súper chulo Y tenemos cabeza de cobre ¿Vale chicos? Este es un nuevo apartado que han puesto Igual que el ataque leonino Y el lobo ártico que teníamos Vamos a revisar Cuáles son las novedades que tenemos por aquí Que nos han metido Chicos, aquí tenemos el primer arma Tenemos la Beret MK8 Que nos han metido nueva ¿Vale chicos? Tenemos este arma Y vamos a ver ¿Qué más tenemos? Por aquí tenemos, bueno Emblemas, tal Tarjetas Vale, todo esto la verdad es que uniformes Todo esto la verdad es que bueno Tampoco me interesa mucho Vamos a lo bueno Mira, aquí tenemos chicos Otra de las armas nuevas Se llama Maza Y es un arma cuerpo a cuerpo La verdad es que está súper súper chula Todo esto chicos Aunque se acabe El tema de los días de verano Se quedará igualmente Fijaros chicos Otro nuevo arma Han metido el arma Rangers Son muy chulas Ya que seguramente Las llevaremos cada una en una En una mano ¿Vale? Esto ya estaba ¿Vale? Es una personalización Ese arma chicos La verdad es que está súper chula Ya que llevaremos una en cada mano Tipo escopeta La verdad es que muy bobo Oh Y este de aquí chicos También El tribal ¿Vale? Otro arma Cuerpo a cuerpo Que la verdad es que tiene Muy muy buena pinta Vamos a ver Si tenemos algo más Pues no chicos Y luego aquí tenemos El tema de días de verano Esto sí que seguramente Se acabará Y aquí tenemos La cabeza De Graves ¿Vale? Chicos Fijaros que estaba súper chula Con esas gafas Oh Y este también mola mucho El negro aquí con sus gafitas Aquí tenemos un arma Cuerpo a cuerpo chicos Que esta sí que como no la consigamos ahora Ya no la conseguiremos Con lo que Eh Hay que Apostar mucho por el tema De cabeza de cobre ¿Vale? Y abrirse esos suministros Ya que ahí es donde nos puede tocar Todo el contenido De verano Con lo que chicos Yo os recomiendo Jugar mucho Ahora Al principio Fijaros que cabeza más chula Me ha tocado La verdad es que me gusta Un montón Y Voy a intentar Conseguir Eh Pues Ese arma Que me ha encantado A ver donde estaba Eh Vale Aquí la tenemos chicos Rangers Es una flipada ¿Vale? Es una escopeta Escopeta Recortada De dos cañones La verdad es que Es muy chula Y es la siguiente Que voy a intentar conseguir Ya sea abriendo los suministros O si no Pues bueno Lo gastaremos algo de dinerito Ya que sabéis chicos Que este juego para mi Es uno de Por los que estoy jugando más Con lo que bueno chicos La verdad es que aquí está el tema Esta ha sido la actualización Ahora estaréis viendo seguramente Un gameplay De fondo Que fue solo la actualización La primera partida Que eche Eh Y chicos Eh Vamos a rebobinar Como siempre Nuevo Eh Tenemos Nuevo Nuevo apartado De donde tenemos Nuevas armas Tenemos nuevas tarjetas Nuevos emblemas Eh Nuevas armas Cuerpo a cuerpo Nuevas personalizaciones Del personaje Ya sabéis chicos Que este Call of Duty Modern Warfare Pues están metiendo Nuevas cositas Hay a gente que le gusta más Hay a gente que le gusta menos Pero oye Yo ya Ha llegado un punto chicos Que pues oye Que vaya metiendo cosas nuevas Ya que De Pues no tiene nada que ver Ya Aparte de En los mapas No tiene nada que ver Con el Call of Duty Modern Warfare Al que estábamos acostumbrados Al principio Voy a intentar Como os he dicho Eh Conseguir lo antes posible Esa escopeta Doble Que es super super chula Y también Lo que me hace mucha gracia Es el tema De El arma cuerpo a cuerpo Esa que tiene la cabeza Ahí del cráneo ese Que la verdad que también está Muy 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 chula Y nada más chicos Hasta aquí La nueva actualización De Call of Duty Modern Warfare Remasterizado Ahora chicos Os voy a dejar Este gameplay De fondo Ya que Aquí lo tenéis Es una partidita Que bueno No es Ni una de las mejores Ni una de las peores Que he hecho Con lo que chicos Os dejo Esta partidita Sin antes Deciros como siempre Que espero Que os haya gustado El vídeo Darle un Buen like Suscribiros al canal Y chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao Y gracias Por seguirme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!